Pero si es mi príncipe azul Su alteza Sabe usted, se supone que no debo hablar con extraños Pero ya nos habíamos conocido Eres tú, la dulce ilusión que yo soñé Eres tú, brillando en tus ojos el amor poder Sin embargo sé que un sueño es difícil realizar Mas yo tengo sangre, despertaré y tú me amarás Será realidad lo que yo soñé Mas yo tengo fin que despertaré Y tú me amarás Será realidad lo que soñé Usted perdone, no fue mi intención asustarla No me asusté, es solo que usted es un... ¿Un extraño? Ajá Pero no te acuerdas, ya nos habíamos conocido antes ¿De veras? Por supuesto, tú misma lo has dicho Una vez en un sueño Eres tú, la dulce ilusión que yo soñé Eres tú, brillando en tus ojos el amor poder Sin embargo, yo soñé En el sueño, te acuerdas ni en tus ojos el amor poder Es difícil realizar Mas yo tengo fe Que despertaré Y tú me amaras, sea la realidad, lo que yo soñé.